Hola, soy Adriana Macías, docente de la unidad académica de antropología. Quería preguntarles algo muy sencillo. ¿A ustedes les gusta la música? Seguramente sí, ¿no? ¿Quién no se ha identificado con una canción o con un sonido, un sentimiento que se transmite por medio de la música? Pues la música es un ente, un algo, un elemento que siempre nos ha acompañado en la vida del hombre. Tan simple como el canto de un ave, el golpeteo de una roca cuando se va arrastrando por el viento, el suspirar, el latir del corazón. Los antiguos pobladores del mundo reconocieron ciertos sonidos de la música, cierto ritmo, cierta estética, y trataban de plasmarla o repetirla. Tan fue así que para realizar herramientas como las puntas de proyectil o las lanzas con las que cazaban animales, hacían golpeteos rítmicos para dar ciertas formas a las piezas en las que no solo imprimían tecnología y funcionalidad, sino que también le imprimían este alma o el corazón para que estas piezas funcionaran en lo que era su empresa, que era cazar. De muchas formas también se trató de imitar los sonidos, por ejemplo, de las aves y otros animales para atraerlos y cazarlos fácilmente. Muchas veces se construyeron a partir de huesos, de huesos largos, de oso o de aves, flautas que trataban de imitar el canto de estas mismas para atraerlas y poderlas cazar fácilmente. Ellos pensaban que no era normal hablar con los dioses si no era por medio de la música y era así como trataban de comunicarse, algunas veces con sonidos que venían desde la garganta, otras veces tratando de soplar o silbar. Es interesante que pese a que pensamos que los instrumentos en el mundo todos son iguales, no siempre se tuvieron los mismos instrumentos en todo el mundo, digamos, primero evolucionaron en una parte, se copiaron y se trataron de imitar. Por ejemplo, en lo que son, bueno, África y estas zonas del viejo mundo, prácticamente lo que más se utilizaba eran las percusiones, los tambores y se repetían sonidos rítmicos para poder hacer marchas y caminatas. En cambio, en Sudamérica y esta parte del nuevo mundo, lo que primero evoluciona son las flautas, tan es común encontrar, por ejemplo, en sitios arqueológicos cuando uno visita estas zonas, las ocarinas. Estas ocarinas, si ustedes se han fijado, generalmente tienen formas de animales o de algún elemento de la naturaleza porque trata eso mismo de representarla físicamente y luego hablar o emitir su sonido natural. Es importante saber que, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar ya con metales, esa agudeza y esa fineza del sonido que implica el tocar un metal, como se hace con los triángulos a las cantanas, era un sonido muy especial para las viejas poblaciones y se usaba solo para la ritualidad. Seguiremos hablando de muchas cosas interesantes, pero me pareció importante que ustedes supieran que desde la arqueología nos enfocamos no solo en grandes templos, sino en detalles de cotidianidad que son importantes para identificarnos. Espero tenerlos frecuentemente en este espacio y si tienen algún comentario o tema que quieran tratar, sería muy interesante verlos. Gracias.